La verdad bastante divertido, no me lo fijaba Porque pensaba que sería un poco más rápido, más fácil, pero al final ha sido una conversación de diseño y estrategia Sí, la primera experiencia es... Bien Bien Guay Un deporte que no habíamos probado tan bien Que es muy divertido, una experiencia muy divertida Aquí somos abusadores Rápido, rápido ¿Qué quieres hacer? Está divertido Muy divertido Como espectador Le damos primero a la cara Sí Como mandoble lo haces muy bien, ¿eh? Gracias Rápido, muy guapo Es algo bastante original que no se suena a la cara Lo veo, la verdad Sí Rápido, muy divertido Y... Llego a nuestro teléfono Buenísimo Buenísimo Buenísimo, la verdad que es muy recomendable Y... Lástima que no estoy vivo en Barcelona si no... Hola, buenas a todos Bienvenidos a un nuevo video de Subcomba Barcelona Aquí queremos enseñar lo que hicimos en el torneo de la edición 40 del Comic BCN Como ya es común en un torneo de Subcomba Barcelona, algunas personas participan para ganar cómics, manga o películas o series anime Y que si os agrada lo que estoy haciendo entrenen todos los diumengues aparte estación del norte Ya os proveeus un al grupo De 11 a 5 de la tarde Y aquí comienza la primera fase del torneo Aquí los participantes compiten para ganar un lote de cómics y manga por parte de Norma Editorial Por lo que... No hay tres daguerros de laute Bueno, elleros a las ronda Ana María y Ualpa ¿Dónde va a participar? Se ponen un poco, se ponen un poco. Raya 2, Víctor y Marcelo. El de las ulleras perdi una vida per top a la cara. Raya 2, Machacaniño. Raya 2, Machacaniño. Raya 2, Machacaniño. Y aquí en la segunda fase del torneo de Soca a Barcelona, los participantes luchan por un lote de series y películas anime por parte de SelectaVision. ¡Buencias! ¡Buencias! ¡Oh! ¡Gracias! Y ahora hemos llegado a la tercera fase del torneo Aquí entran en juego obras hechas por los mismísimos Lauriel y Morán Y ahora hemos llegado a la tercera fase del torneo ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Y ahora hemos llegado a la parte final del torneo. Aquí vemos como los ganadores fueron al stand de Lauriela y Morán para así que les firmen sus obras ganadas en el torneo. ¡Gol! 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 ¡Gol!